Super personitas, hoy tenemos una misión muy importante y es descubrir a los aliens que se esconden dentro de este juego Vamos a seguir las instrucciones porque es la primera vez que juego, de momento nos dicen que pasemos por aquí, por esta puerta Tenemos que encontrar el alien, creo que uno de estos es el alien, aquí tenemos una pistola, una pantalla Ah, podemos escanear, mira chicos, esta chica parece que es una chica normal y corriente, es un esqueleto humano, pero este Ay, 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 es este el alien Vamos a destruir al alien, vamos a, así, así, oh, oh, pobre alien Oh, se lo he trogotado, muy bien, primera pantalla con ayuda del juego, hemos sobrevivido Aquí vemos que nos están dando un arma nueva, chicos, dale like al vídeo y suscribiros a mi canal que ya sabéis que así yo juego mucho mejor Vamos, 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 esto está emocionantísimo, mira donde estamos, aquí hay un parque con niños jugando al pilla pilla Y unos columpios, mira esta chica que bien que se lo pasa en el arenal Y uno de estos niños es un alien, a ver si es este el que persigue, aquí no, 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 aquí vemos que todos son humanos, chicos Continuemos el camino, ¿qué hace este globo? A ver si es el... ¡Es el globo, chicos! Este globo les está fiando Toma, 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 niños Ay, pobrecicos, salió corriendo, no temáis que ya me he cargado el zombi, el alien Bien, nos han dado, pero... Uy, esta metralleta así en forma de leopardo es muy potente Vamos a ver una... ¡Ay, tranquilita! Vamos a ver un anuncio y nos quedamos con ella Y ya la tenemos, chicos, serpentinas de colores Y continuamos con nuestra misión, chicos Estamos en la calle, aquí hay unas bolsas de basura Vamos mirando, aquí hay una niña, ¿qué pasa aquí? Los ladrones la han robado Y alguien de aquí es el alien Vamos a ver, ¿la niña es un alien? No Este ladrón es el alien Y a ver si hay otro alien por aquí Y... ¡Los ladrones encima de ladrones son aliens! Vamos a dispararles Vamos a apuntar con la pistola Toma ya, cuidado con los... ¡No, no, no! Vaya, los otros han quedado ya de piedra Y la policía va tras el otro ¡Pobrecita esa niña! Yo no volveré a ir nunca más sola por los callejones ¿Qué es esto, chicos? ¿La Uriot? ¡Ah, esto es un espectáculo de humor! Esta mujer está muy triste, pero sí es de humor, chicos Vamos a ver quién hay por aquí Hay un esqueleto humano Y aquí está un alien Y aquí otro alien, chicos Vamos a coger nuestra pistolita Toma, alien ¡Oh, oh, oh! Cada vez que me cargo a los aliens Habéis visto, la otra gente se queda como ¿Qué está pasando aquí? Se van corriendo, no me extraña Yo también me iría corriendo De momento, continuamos con la pistola que teníamos antes Y esperaremos otra pistola Más shesh y piruli A ver si nos la dan Vamos a entrar por aquí, por esta puerta ¡Dale like, Joselito! ¡Dale like al vídeo! Que no sabemos lo que va a pasar ahora A ver, a ver, a ver ¡Uy! Se oye un timbre Y viene una familia aquí a casa Pero vosotros no vais a entrar Hasta que compruebes si hay algún alien entre vosotros El hijo es una persona humana La madre también Y el padre es un alien Lo siento, familia Pero me voy a tener que cargar a vuestro papushi ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, se van corriendo! No entienden nada ¡Policías! Vamos a ver si son policías de verdad ¡Oh, no, no, no! Aquí hay un alien y un policía Vamos a sacar la pistola Y nos cargamos al alien ¡Un mensajero! ¡Uy, mi casa está muy solicitada! Viene mucha gente a verme ¡Ah, mirad! Este mensajero lleva como una corona Que es el rey de los mensajeros aliens ¡Vamos, fuera! Ya puedes correr Porque lleva una capa lila Esto no lo entiendo ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡No te levantes! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Pitiful human! ¿Qué es esto de pitiful? ¡No puedes parar la invasión, alien! ¡Volveré! ¡Oh, no! ¡Está habiendo una invasión aquí en la Tierra, chicos! ¡Miedo, miedito! Tenemos que parar la invasión ¿Dónde estamos ahora? Parece que estamos como en una nave espacial ¡Ay, es una fiesta de aliens! ¡Una fiesta alienígena! Vamos a ver si nos... ¡Ah, que no es que apuntar aquí! ¡Apunta! ¡Oh, oh, oh! ¡Que vienen muchos! ¡Vamos! ¡Lo siento, chicos! No me fastidio la fiesta Pero es que aquí los aliens no sois bienvenidos Aquí hay unos altavoces con música y la fiesta ¡Ay, que vienen a por mí! ¡Que vienen a por mí! ¡No, no, no, no! ¡Esto no me lo esperaba, chicos! ¡No, no! ¡Volvemos a la misma pantalla! Tenemos que ir con cuidado porque sacan armas ¡Tú, fuera! ¡Vamos! ¡Siguientes, siguientes! No podemos parar, no podemos parar la música Y ahora están estas que me las tengo que cargan todos ¡Apuntar! Menos mal que son un poco lentitos Ya está Como caen todos, ¿eh? Vamos a continuar el camino y nos hemos metido en la... ¡Ah, tienen presos! ¡Ah, estamos salvando a los humanos que han empresonado! ¡Vamos, fuera, humanos! ¡Venga, os estamos rescatando! ¡Muy bien! ¡Buena misión, buena misión! Porque son humanos, no Vamos a continuar, a ver qué nos dicen ahora Volvemos a la calle Policías Y estos tres chicos que están aquí discutiendo Vamos a ver Comprobar Aquí hay un alien, aquí hay un humano Y aquí hay otro alien ¡Humano! ¡Escápate! ¡Que estás rodeado de alguien! ¡Fuera, mira, mira cómo corre! ¡Fuera, venga! ¡Fuera los dos aliens! ¡Esta me la quedó! Vamos a ver dónde vamos a parar ahora Otra puerta ¿Viene alguien? Ah, no, no Estamos dentro de una casa Aquí hay el chico este que ha escapado antes Y la chica que ha escapado antes también O sea que tienen que ser humanos Todos son humanos Pero cuidado Cuidado que están picando la puerta Y esto lo pinta bien, chicos No pinta bien Ya lo decía yo Es un alien Vamos a cargarnoslo A ver ¡Oh, oh, oh! Esta pistola es molona, ¿no? Lo siguiente ¡Fuera, alien! ¿Dónde vamos a parar ahora? Otra puerta Esto es un misterio Estamos en la calle Y dos ladrones Y la policía Vamos a ver Si la policía es un alien, ¿no? Los ladrones, ¿dónde están? Aquí tenemos que ir Con cuidadito Porque corre mucho el ladrón ¿Dónde está? ¡Ladrón, venga! ¡Fuera! Muy bien ¿Qué pasaría si me cargase al policía? No sé si probarlo Lo pruebo, chicos Solo es por... Mira, aquí el policía es el malo Vamos a cargarnos al ladrón A ver A ver, a ver ¿Qué pasaría? ¡Toma! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡No! Vamos a revivirlo ¡No! ¿Habéis visto? El alien nos estaba apuntando Vamos Ya sabemos que no hay que hacer Matar a un humano No es buena idea, chicos No es buena idea Porque luego el alien Nos descubre Y nos mata a nosotros Y no queremos que nos mate Suscríbete al canal, María Suscríbete Que no estás suscrita Que lo sé Y yo controlo A ver, aquí Aquí antes ¡No! Otra vez No, perdonad por el chillido Pero es que no quería matarte Queridísimo humano Ahora sí que lo voy a hacer bien No os preocupes Tú eras el zombie El zombie, no El alien Qué maníaco del zombie Tú, venga Vale Pistola No quiero escáner Quiero pistola Apuntemos bien Y toma ya Ahora sí Y ahora tenemos que apuntar bien Al siguiente policía Que es el malo malote Sacamos pistola Y apuntamos al policía Ahora sí Ahora sí Corre, ladrón, corre Quiero un ladrón en suelo Pero el policía es peor Es un alien Toma ya la pedazo de pistola Que nos han dado Es una metralleta Vamos a quedarnos con ella Y a continuar nuestro camino ¿Dónde estamos? Estamos en una casa A ver qué vemos por aquí Hay un hombre, una mujer Aquí vamos a tener trabajo, chicos Vamos a ver Aquí tenemos una humana Detrás de la humana Hay un alien Aquí hay una humana Y aquí otro alien Vamos a ver si podemos mover un poco esto Sacamos la pistola Y Toma Oh, se han ido dos Corriendo Y aquí el alien Que nos faltaba Lo siento No te has acabado el plato Pero haber comido antes A ver qué tenemos por aquí Tenemos una chica muy humana Y a un hombre No te fíes de este hombre Que es un alien Y mira Ahora lo descubrirás Ay, ay, ay Ya no quiero ser tu novia Señor alien Vamos otra vez Entramos en puertas Que nunca sabemos Lo que nos vamos a encontrar Aquí hay otra familia Esta es la mujer de antes Y el chico A ver si es la mujer de antes Mirad, mirad por ahí Se asoma Un alien Los está espiando Sacamos la pistola Y toma Alien No os preocupéis Estaba afuera Ay, los pasteles Qué buena pinta tenían Y este chico Vamos a ver si este chico Este chico es humano Cómete el sándwich Cómete el sándwich Este no se entera de nada Y este cono Toma ya Es un alien Que está haciendo yoga Chicos Pues lo siento Pero te acabó Tu sesión de meditación Toma ya Ay, ay, ay Mira al pobre Que sabías conmigo Para meditar Y lo hemos descubierto Oh, chulo Chula esta Parece de otra galaxia Esa pistola Donde estamos Chicos Mirad chicos El alien Se está llevando A una chica No, no, no Fuera, fuera Tengo que salvarla Vamos, toma, toma, toma No la llevé Esta pobre pistola Aquí el otro Este se va diciendo Sabás curado antes El de la corona Y la capa lila Por afuera Aquí vienen más Tenemos que atrapar Tenemos que atraparlos A todos Para que no se lleven A esa chica Vamos ¿Lo hemos conseguido? No Este es duro de pelar No, pero bueno Y la pistola Foolish human Me ha dicho que soy locao ¿O qué se está diciendo? Oye, no me lo afiles Ah, que volverá Dice que volverá Ya lo veremos tú Ya lo veremos Deja a la chica Deja a la chica aquí Vamos Bien Lo hemos conseguido Lo hemos salvado a la chica Que es lo que queríamos Y no solo esto Es el meneíto Muy bien El meneíto Hemos salvado a todos estos humanos Toma ya Toma Eh, eh, eh ¿Qué quiere decir este pase de baile? Este pase de baile es de TikTok ¿O qué? Mirad a cuántos humanos hemos salvado Siete, ocho Eh, eh, eh Que alguien me diga lo que significa esto Este sí que lo sé El meneíto El meneíto Muy bien Están aquí todos reclutados Ah, ¿quién hay aquí? ¿Quién hay aquí, chicos? No lo sabremos ni nunca O sí Quizá alguna vez Y volvemos a la calle Volvemos a la calle En busca de más aliens Vamos a descubrir Si hay algún alien por aquí Humano Eh, no, no Se nos ha puesto aquí Un camión en medio Oh Aquí hay un alien fuera Esperando el autobús Toma Ahora no cogerán nunca más ese autobús Bien Aquí hay unas personitas Que están haciendo una manifestación O eso aparece en contra Oh Que aman los aliens Yo amo a los aliens Hey Pues supongo que este es un alien Este es un... No Este es un humano que ama a los aliens Y este humano está enfadado Y aquí hay otro humano por aquí Vamos a cargarnos a este alien Pero ¿Por qué amáis a los aliens? Que os quieren invadir Mira Aquí los infiltrados Esta es una mujer Un alien Y Una Un hombre Vamos a cargarnos a este de aquí Las pancartas por los suelos Y el alien también Hala A dormir un ratito Y Toma ya ¿Pero qué es esto? Esta pistola es muy rara Ah Vamos a probarla Espero que funcione bien Chicos Subimos unas escaleras Emoción intriga Dolor de barriga Aquí hay más personajes Quiero el escáner Aquí lo tengo Están aquí dos obreros Que están discutiendo O hablando de sus cosas Y hay uno que es un alien Fuera alien ¡No cuidado con la escalera! Uy 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 Espero que a este que le haya dado la escalera Sí era un zombito Va lo siento Y encima era el zombi de la capa Ahora me lo cargo No os preocupéis Y estos se han salvado Muy bien Fuera zombi de la capa Zombi no Alien Ni darle con lo de zombi Este hombre nunca muero A ver qué nos dice ahora You are too late human Pues sí Muy tarde Dice que he llegado muy tarde ¿Por qué? Han invadido la ciudad ya No me lo puedo creer Este es el rey You never win Tú nunca ganarás Y me está vacilando Chicos Mira cómo se ríe Voy a por ti Voy a por ti Alien de la capa Y de la corona Ya verás cómo esto No quedará así Aquí hay el autobús Y las chicas Aquí hablando Una chica alien Otra chica normal Pistola Y nos cargamos al alien Fuera Vamos Que no era tu amiga Que era una impostora Aquí tenemos dos personajes Y uno alien Que no lo cargaremos ahora Fuera Y el otro que se va corriendo Burgers Ay, ay Que la atropea un coche Pobre alien Bueno, pobre no Que me lo he cargado yo primero Y esto tan guay ¿Qué es? Un escáner Molón No, lo siguiente Ale, ale, ale Es que me gustan los pases de baile Vamos por un parque O eso parece Y aquí tenemos a un señor Que está meditando Y los otros que no le dejan meditar Y mirate a la chica Ya subido en una roca Grabando un tiktok Vamos a ver esto Humano, humano, humano Y el alien Les gusta mucho Meditar a los aliens Y a esta rarota Esta rarota también Es un alien Vaya pareja de rarotes De estos aliens Vamos a cargarnos a este Con cuidadito No cargarnos a los demás No, no, no te escapas No disimules Las chicas disimulando Ay, ay Tortazo que se va a pegar De allí de la roca Y continuemos Volvemos a la nave espacial Cuidadito aquí Vamos a probar Esta arma Grachemile Toma, toma, toma Aquí tenemos que ir rápido Porque Si os acordáis antes Si no Vamos rápido Nos sacan sus pistolas Y nos matan a nosotros No queremos morir Dale like Dale like chicos Pero donde salen estos Habéis visto donde salen Vamos, vamos Ya está No nos fiemos No nos fiemos Nos podemos confiar De nada Porque en cualquier momento Y aquí chicos Tengo duda Estos serán Rescatar Rescatar Vamos a rescatar Uno Rescatamos a la otra Estos aliens Están llevando a muchos humanos Y creo que nos los devuelven Un poco rarotes Porque mira Que hacen Toma, toma Twister Show Twister Show Están muy contentos Y muy felices Porque les hemos rescatado Mirad aquí al alien Que va ¿Qué estás haciendo alien? ¿Pero qué estás haciendo? Tenemos que ir Tras el Hey Aquí tenemos Unas personas Que han discutido Porque Aquí vemos una copa Por el suelo Esta persona Es persona Eh, eh Mirad la policía ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no, no Aquí hay un alien Y un humano Vamos a cargarnos A Eran malos malotes Los otros Pero el alien Es más malo malote aún Estos están pensando ¿Pero qué está pasando aquí? Es que no la quiero Ala, no thanks Estamos en una escuela Puede ser Hay unas taquillas Sí, una escuela Vamos a ver Cuántos alumnos tenemos aquí Que son aliens Aquí hay un alien Vamos a cargarnos A esta señorita alien Ay Venga, corre Que os libréis del examen ¿Qué hay hoy? Vamos a ver si el profesor Es alien Que tiene la cabeza A ver ¿Esto qué significa? ¿Que tenemos que darle un tiro? ¿O no le podemos dar un tiro? Ahora no lo entiendo ¿Qué hacemos? ¿Nos lo cargamos a este medio alien? Vamos a intentar Enfocarle a la cabeza Ay Sí Sí Lo hemos conseguido Hemos hecho bien Hemos hecho bien Vamos Adentro de una casa Una casa súper chula Aquí hay dos personas Y aquí las dos son humanas Vamos a ver Eh, 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 eh Mirad No nos podemos fiar de nada En el cactus este Hay un zombie No entienden nada Se han ido corriendo Y se han dejado aquí El trozo de pizza Y el pastelito Chicos, chicas Lo dejamos aquí Tenemos que evitar Como sea esta invasión alien Ya sabéis Que me podéis ayudar Dándole like Suscribiéndoos a mi canal Y no perdiendo Ninguno de mis vídeos Si queréis que continúe Con esta invasión Decídmelo en comentarios Y preparados para recibirme Besitos y mil lamentazos Chau